Queremos a Cristo proclamar, un estándar de levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey. Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, la oración, las fortalezas, todas caen, todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, un estándar de levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo.